Yo siempre vine a la Feria del Libro con la escuela y bueno hoy ese sueño que yo tenía de hacer la torta está cumplido y bueno fue una torta que se ideó con dos meses de anticipación, la ideé toda yo completamente de los que son los libros abajo hasta el Cerro Chenque y bueno ver la idea a lo que quería hacer y lo que tengo acá está muy muy parecido así que estoy muy feliz. ¿El Cerro Chenque? Sí, siempre el Cerro Chenque, como insignia allá arriba. No, súper feliz. ¿De qué es la torta? La torta es de bizcocho de chocolate, crema y frutos rojos, bien patagónica. Bueno, muchos comodorense que querían probar tus tortas hoy lo van a poder hacer. Hoy a muchos se les cumple el sueño y bueno serán todas las porciones que podamos sacar la verdad que hay muchísima gente pero yo creo que va a alcanzar bien. Bueno, con mucha gente que viene a hablar con vos, a sacarse fotos, el reconocimiento que tenés también de Comodoro. Sí, 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 la verdad que sí, todo el tiempo la gente está constantemente pidiéndome fotos, pidiéndome videos, así que estoy muy feliz de todo el amor que me dan, me brindan. ¿Vas a seguir acá o cómo continúas perreir? Y ahora tengo que ir a Buenos Aires por cuestiones de contrato, tengo que grabar y después vuelvo a hacer viento, a dar una clase y bueno ya volveré a Comodoro en octubre y después en diciembre para perejar Navidad y de nuevo ya acá con la familia. Muchas gracias. Gracias.